Mira, llega la Navidad y otra vez todo lleno de gente. Pero es gente especial. ¿Especiales? ¿Por qué? Ese hombre tiene renos. ¿Renos? Sí, y ese hace nevar. ¿Así tú crees? Creo que si miras bien hay elfos. Creo que si miras bien hay elfos. Mírala, fíjate, es un elfo. Y este hombre de aquí también es elfo. Sí lo es, sí lo es, es un elfo. Creo que si miras bien hay elfos. Mírate, tú también eres elfo. Eres elfo. Eres elfo. Eres elfo. Gracias.